de hoy vamos a hablar en una ponencia de introducción a la medicina basada en evidencias. Es muy importante siempre desde pregrado ir inculcando estas bases científicas que en un futuro pueden ser de mucha utilidad, incluso también en el presente. Hemos vivido hace poco una pandemia y este hecho es un hecho histórico en realidad. Ha sido un hecho histórico. ¿Por qué? Porque también ha marcado un antes y un después en lo que viene a ser la investigación. Y también en la medicina basada en evidencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco de las bases y también qué problemática existe hasta el momento. Y es muy importante esto porque una vez sabiendo qué lagundas o qué brechas existen, podemos ir construyendo nuevas alternativas. Entonces, vamos a empezar. Aquí hay un gráfico, ¿no? Aquí hay un paciente con lo que viene a ser un médico, ¿no? Un tratamiento que puede ser de acuerdo a la enfermedad que tenga y también las características del paciente. Entonces, dentro de esto puede jugar un papel importante lo que es la medicina basada en evidencia. Ya que la medicina basada en evidencia tiene rasgos de lo que viene a ser el juicio clínico, también de los valores y preferencias del paciente y sobre todo de lo que viene a ser la evidencia científica relevante. Entonces, si se hace un buen uso de la medicina basada en evidencia, puede tener un resultado exitoso en el paciente. Se podría decir por una enfermedad inmunológica, ¿no? Porque viene a ser lupus, lupus eritematoso. Ok, viene este paciente con esta enfermedad crónica que hasta la fecha también todavía sigue en investigación sobre su etiología, causas, ¿no? Nuevos rasgos también, nuevas variables. Ya, entonces, se le hace un tratamiento del paciente. Pero acá sucede que el médico ha realizado su tratamiento en base a comentarios y opiniones. Y, bueno, no ha tenido muy en cuenta lo que viene a ser la evidencia científica. Y le da una administración de algunos medicamentos. Pero estos medicamentos, capaz, al comienzo le pudieron haber hecho un placebo o un beneficio, supuestamente. Pero pasan meses y el paciente evoluciona a lo que viene a ser una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque no se tuvo un buen control de lo que viene a ser la administración del medicamento. No se tuvo en cuenta también otras características, ¿no? Y la evidencia científica. Entonces, solamente se procedió a administrar al paciente, más no fueron tan detallados, ¿no? En este proceso. No solamente, solamente se vio la enfermedad, más no al paciente. Entonces, estos medicamentos, a la larga, generaron esta insuficiencia renal crónica en el paciente. Y de aquí ya no hay una vuelta atrás. Entonces, ¿a qué reflexión llevamos con esto? Vayamos al hecho de que al momento de establecer un plan para un paciente, no solamente se tiene que observar la enfermedad, sino que también mismo al paciente. Y sobre todo, acompañarlo de lo que viene a ser medicina basada en evidencia, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta el juicio clínico, la evidencia científica relevante y los valores y preferencias del paciente. Una vez que hacemos una buena combinación de estos conceptos, podríamos tener una buena aplicación de lo que viene a ser la medicina basada en la evidencia. Pero, ¿cómo puedo conocer más de la medicina basada en la evidencia? ¿Cómo puedo aplicarla, no? Aún siendo estudiante de medicina y qué brechas existen hasta el momento. Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, un mensaje, una reflexión con esto es siempre no solamente ver la enfermedad, ¿no? Sino que también ver al paciente. No suponer, sino que poner las cosas en práctica, pero en base a la evidencia científica relevante. Bien, entonces, vamos a comenzar. Un momento, por favor. ¿Se sigue logrando ver? Sí, doctor, sí se logra ver. Bien, entonces, empecemos también con esta imagen. Va evolucionando, la ciencia va cambiando, va evolucionando, es como la energía. Hemos pasado muchas cosas, muchos problemas, problemáticas, la COVID-19 y la pandemia. Pero siempre hay que recordar que el ser humano se antepone ante todo, ante los problemas. Y muchas veces los problemas vienen, ¿qué? Las oportunidades. Entonces, siempre hay que recordar que a través de la investigación podemos generar nuevas alternativas, nuevos mensajes, ¿no? De esperanza para toda la población, ¿no? En beneficio de la medicina y la humanidad. Entonces, empecemos también con lo que viene a ser una introducción a la investigación, ¿no? Acaso... Sí, doctor. Gracias. 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 Ya, ¿se logra ver? Sí, doctor, se logra ver. Ya, genial, gracias. Bien, entonces, la investigación es un proceso sistemático que sigue pasos secuenciales que nos aseguran buenos resultados, ¿no? Porque no se saltan los pasos. Bien, entonces, su objetivo principal es generar nueva información y evidencia también, ¿no? Y mejorar sobre todo la medicina, tanto en diagnóstico, tratamiento, entre otros. Entonces, veamos un poco, ¿no? El nivel de escala de evidencia, dependiendo del tipo de estudio. En una sección más abajo se encuentra lo que vienen a ser las series de casos o reportes. ¿Por qué se caracterizan? Por ejemplo, en un reporte de casos podemos ver de uno a tres a cinco pacientes, ¿no? Entonces, en una serie de casos vemos de cinco pacientes un poco más arriba, ¿no? Un poco más de cantidad. Pero son casos uniformes, o sea, no son tan generalizables. Pueden ver la asociación entre dos enfermedades a reportar, ¿no? Un nuevo diagnóstico, un nuevo tratamiento, pero son informes, ¿no? Son reportes de casos. Y que en sí son muy interesantes y también pueden aportar, pero no son generalizables porque no podemos abarcarlo a toda la población. Después sigue lo que vienen a ser los estudios de casos y controles, donde, por ejemplo, tenemos un grupo que ha desarrollado una enfermedad y otro grupo que no, ¿no? Entonces, vemos una comparación, ¿no? Las diferencias entre ellos. Un grupo que haya estado expuesto a un factor y otro grupo que no haya estado expuesto. Después vemos lo que vienen a ser los estudios de corte, que son estudios primarios de seguimiento. Donde que un grupo de pacientes que comparten una característica son expuestos a un factor, ¿no? Entonces, vemos la evolución a lo largo del tiempo, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Capaz han sido expuestos a un factor que genera una enfermedad, ¿no? O al contrario, no han generado una enfermedad. Entonces, vamos viendo esto. Más arriba encontramos los ensayos controlados aleatorizados, que son estudios experimentales para poder medir la efectividad, ¿no? En este caso, de un medicamento, incluso también de alguna vacuna. Más arriba encontramos las reacciones sistemáticas y meta-análisis, que son un concesis de evidencia, ¿no? Por ejemplo, pueden existir muchos estudios sobre cáncer a la piel, pero esto no asegura su calidad. Entonces, yo realizo una revisión sistemática donde que reúna todos los estudios que compartan un mismo diseño, ¿no? Un mismo objetivo y evalúo la calidad, evalúo qué conclusiones han llegado en el momento y qué es lo que falta encontrar, ¿no? Ahora, si yo le agrego un meta-análisis, aquí puedo ver el resultado significativo estadístico, ¿no? Qué tan efectivo es hasta el momento, ¿no? Entonces, vemos a través de una revisión sistemática, la síntesis de un tema, ¿no? Y es muy importante. Y en sí, estos son estudios primarios, porque están abajo, ¿no? Un ensayo controlado aleatorizado, un estudio de corte. Y más arriba está una revisión sistemática, que es un estudio secundario, pero también es muy importante, ¿no? Entonces, no significa que uno sea más importante que el otro, ¿no? Sino que cada uno va de acuerdo a su objetivo. Listo. Ahora, la medicina basada en evidencia. Va a ser la integración de las mejores evidencias disponibles en la investigación, con la experiencia clínica y los valores y necesidades del paciente para una toma de decisiones clínicas. Como les había mencionado, en el grafiquito que estaba aquí, ¿no? Se reúnen uno solo, ¿no? Ahora, tenemos que verlo. Por ejemplo, ¿no? Veamos el papel de la evidencia científica sobre el efecto de las actuaciones sanitarias en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que trata un ensayo clínico aleatorizado? De mostrar una mejor evidencia científica disponible, ¿no? Pero también hay otras fuentes de evidencia frente a ello, ¿no? Pero vamos al hecho de generar una mejor evidencia científica disponible. Ahora, seguido de esto, el efecto de las actualizaciones sanitarias también puede repercutir en ello. Y también puede estar, en este caso, relacionado a lo que viene a ser la experiencia del profesional y las necesidades del paciente, ¿no? Esto tiene que ir con fluir. También de los recursos disponibles y las preferencias y opiniones del paciente, ¿no? Como les había mencionado, no solamente es ver la enfermedad, sino que también al paciente, ¿no? Entonces, estos rasgos que vemos aquí, estos conceptos, tenemos que tomar una decisión basada en lo que viene a ser el juicio clínico, la identificación relevante y valores y preferencias del paciente. Ahora, ¿para qué sirve la medicina basada en la evidencia? Entonces, vamos a recordar que la importancia de esto va en que esta medicina basada en la evidencia nos permite disponer para el paciente individual de los resultados de la investigación clínica, ¿no? Ya sea de manera relevante y válida, relativa a la exactitud de las pruebas diagnósticas, incluyendo la progresión clínica, el poder de los marcadores pronósticos y casi seguridad de las pautas terapéuticas rehabilitadoras y preventivas, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Un buen diagnóstico, ¿no? Un buen pronóstico y también una seguridad al momento de establecer un plan de tratamiento, ¿no? Un plan terapéutico o un plan de prevención al paciente. Y vayamos al caso, ¿no? Por ejemplo, que se había explicado al comienzo, un paciente al cual se le administran medicamentos, pero no se detalló, ¿no?, su historia clínica, no se observó bien al paciente, solamente se le administró el medicamento, pero este medicamento a largo plazo le generó una ineficiencia renal crónica y entonces aquí ya no hay vuelta atrás, ¿no? El paciente tenía lupus, pero se le administró este medicamento y esto de alguna manera complicó más las cosas, ¿no? Entonces, al momento de administrar un plan de tratamiento, siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, la historia clínica del paciente y también la evidencia científica sobre el fármaco a tratar. Ahora, ¿cuáles son las competencias esenciales de la medicina basada en la evidencia para el médico clínico, ¿no? Formulamos una pregunta, ¿no?, una pregunta de investigación que tenemos que tener, identificamos, ¿no?, lo que vienen a ser los diferentes tipos de preguntas clínicas, preguntas sobre tratamiento, el diagnóstico, el pronóstico y la etiología, ¿no? Esto puede ir variando dependiendo de mi objetivo de investigación. Entonces, yo convierto mi pregunta en preguntas estructuradas, por lo que viene a ser el pico, ¿no? Tenemos el pico. ¿Se logra ver lo que estoy escribiendo? Sí, sí, sí. Ya, genial, gracias. Pico, ¿no? ¿Qué es la P? De población, ¿no? La I, ¿de qué es? De intervención. La C, ¿de qué es? De comparación, ¿no? Y la O, ¿de qué? De outcome o resultado, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidar esto, ¿no? Hay diferentes tipos de preguntas estructuradas, ¿no? Pero esto es mayormente aplicado para lo que vienen a ser las preguntas clínicas. Entonces, tenemos que tener en cuenta de esta ocasión, ¿no? La intervención. En población pueden ser mujeres con cáncer de mama, intervención, ¿no? La administración de medicamentos, la comparación puede ser, ¿no? El efecto placebo, ¿no? O el tratamiento común, ¿no? Y luego con ese resultado que tiene el paciente, ¿no? Después de esta intervención, ¿qué es lo que viene? Entonces, una vez que establecimos la pregunta pico, encontramos la evidencia científica. Conocemos las diferentes fuentes de información de investigación, bases de datos. Aquí podemos recorrer, ¿no? A guías, bases de datos, PACME, que no es Copus, Enbase, entre otros, ¿no? Coplay. Ya. Y construimos y llevamos a cabo una estrategia de búsqueda apropiada. Mi estrategia de búsqueda me va a resumir toda la información. En algo más preciso, ¿no? Entonces, yo hago una estrategia de búsqueda y voy a tener lo que necesite. Lo que va de acuerdo a mi tema. Que aquí podrían haber varios, pero yo establezco mi estrategia de búsqueda y queda esto, ¿no? Lo necesario. Es evaluación e interpretación de la evidencia. Identifico las competencias claves relevantes para la evaluación crítica. Interpreto diferentes tipos de medidas de asociación y efecto. Y valoro, interpreto críticamente los diferentes tipos de estudios, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta esto para yo poder evaluar lo que viene a ser, ¿no? Mis resultados. Por ejemplo, una vez que yo encuentre mis resultados, ¿no? Puedo ver la asociación y efecto. Y también valorar, ¿no? Según sea el tipo de estudio. Aquí sí es muy importante la lectura crítica, ¿ya? No hay que olvidar eso. Entonces, después de esto, puedo hacer la explicación de la evidencia, ¿no? Que es involucrar a los pacientes en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Como les había comentado, ¿no? Siempre ver al paciente, ver su historia clínica, conocerlo un poco más. Explicar la importancia de los posibles riesgos a cada paciente, ¿no? En lo que viene a ser el plan de tratamiento. Siempre es importante hablar con el paciente, ¿no? Muchas veces también, ¿por qué? Porque vayamos al hecho de que siempre se tiene que establecer una buena comunicación médico-paciente. Entonces, si no se establece esto, el paciente como que no va a tener esa confianza de poder transmitir, ¿no? Sus necesidades, lo que siente o capaz algún antecedente importante, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener una buena relación médico-paciente. Interpretar según el grado de la certeza en la evidencia y las fuerzas de recomendaciones, ¿no? Saber si un estudio que ha sido aplicado, ¿no? Tiene buena certeza de la evidencia, ¿no? Si su certeza de la evidencia es alta o si en caso es baja, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, podemos tener una seguridad al momento de administrarlo. Y la fuerza de recomendaciones, ¿no? Donde que veamos, por ejemplo, si un medicamento puede ser apropiado para un grupo de pacientes o para una población más mayor, ¿no? Entonces, dependiendo de esto también, la fuerza de recomendación puede ser también confiable, ¿no? Entonces, van de la mano los resultados de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones, ¿no? Esto ya se ve en un capítulo más de lo que viene a ser la metodología GRAY. Es muy importante lo que vienen a ser las evaluaciones, la guía de práctica clínica y la revisión sistemática, ¿no? Pero son conceptos previamente. Entonces, una vez que ya tengo la aplicación de la evidencia, hago la evaluación de la aplicación de la evidencia, ¿no? Reconocer los obstáculos a nivel individual para la traducción del conocimiento y las estrategias para la solución. No hay que olvidar eso, hay que equivocar siempre. Y es reconocer el papel de la auditoría técnica para realizar la medicina basada en evidencia. Entonces, son procesos que tienen que seguirse, pero siempre con reforzamiento, ¿no? Siempre va a ser apropiado poder guiarse de especialistas en el tema e ir aprendiendo un poco más. Ya, ahora lo que vamos a ver... Un poquito. Voy a borrar esto. Ya, ya está bien. Medicina basada en evidencia. ¿Qué habilidades son necesarias para la práctica de esto? Un cambio de mentalidad que conduzca a una práctica reflexiva. No solamente ver la enfermedad, ver el paciente. Ser empático. Tener una buena comunicación médico-paciente y una relación médico-paciente. Conocer las estrategias de búsqueda de información. Al momento de buscar una evidencia científica, siempre es bueno buscar la calidad del estudio, ¿no? Y esta estrategia de búsqueda te ayuda a que tu información sea más precisa, ¿no? Encontrar lo que quieres encontrar. Porque hay miles de artículos. Entonces, tenemos que hacer una buena estrategia de búsqueda para poder ir al punto, a lo que yo quiero hallar. Utilizar la metodología del análisis crítico de la literatura, ¿no? Ver el tipo de diseño de estudio, la calidad del estudio, por qué el objetivo va de la mano con lo que viene a ser el tipo de estudio, ¿no? Y por qué se hizo. Siempre hay una explicación. Encontrar todo eso, ¿no? Tomar decisiones clínicas, ¿no? En base a estos puntos. Y poseer herramientas para medir y analizar los resultados de la intervención clínica, ¿no? En este caso pueden ser herramientas que permitan ver, ¿no? Lo que viene a ser la confiabilidad, la certeza del estudio, ¿no? La fuerza de recomendación, entre lo que vienen a ser las metodologías GRACE, entre otras, ¿no? Otro punto. La conclusión de la búsqueda y el análisis crítico son válidos solo cuando son traducidas en acciones que pueden ayudar a los pacientes. Siempre es importante, ¿no? Aquí pueden haber muchos artículos, pero tenemos que hacer una buena lectura crítica, ¿no? Para saber diferenciar entre cuál es un estudio de calidad y el otro que no, ¿no? Y una vez que tenemos esa certeza, podemos aplicarla a nuestros pacientes, ¿no? No solamente es que yo leo un artículo y ya lo aplico a mi paciente, ¿no? Son procesos que se siguen. Tienen que seguir siempre a buscar la calidad, ¿no? O no solamente dejarse guiar por el hecho de que salió un paper nuevo que dice esto. Siempre hay que tomar ese criterio, ¿no? De buscar la información bien, que es lo que faltó. Siempre ver las limitaciones también del estudio es bueno. Entonces, una vez que yo hago una buena búsqueda, ¿no? Hago una buena reflexión de los estudios que he encontrado, puedo ir aplicándolo, ¿no? Pero siempre también guiarse de especialistas en los temas. Y, por ejemplo, ¿cómo estamos en Perú, no? Universidades peruanas que tienen un curso de medicina basada en la evidencia en sus planes de estudios. Como pueden observar, han sido muchos, ¿no? Tenemos algunas universidades que sí tienen, ¿no? Otros que no, pero va a ir variando, ¿no? Entonces, con el tiempo esto va a ir cambiando, ¿no? Cada vez se van adoptando más los que vienen a ser los cursos de medicina basada en la evidencia. Es muy importante, ¿no? Porque desde el pregrado podemos fomentar esto. Para que el estudiante de medicina vaya desarrollando nuevas capacidades, nuevas competencias en beneficio de la medicina. Y aquí hay un estudio donde se hizo, ¿no? Encuestas a lo que vienen a ser médicos de familia sobre qué opinabas lo que viene a ser la medicina basada en la evidencia, ¿no? Por ejemplo, algunos tenían algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, dice, porque yo creo que es una herramienta muy buena para nosotros, para nuestra forma de trabajar. Te permite resolver problemas de una manera ágil, fácil y bueno. Pues organiza un poco toda la información, ¿no? Entonces, este médico cree que la medicina basada en la evidencia le permite ser un poco más organizado, ¿no? Otro menciona, ¿no? Para mí no es exactamente el método, sino la herramienta para disminuir la alertedumbre que yo manejo todos los días. Entonces, le permite tener un mejor nivel de confianza, ¿no? A ver otros, ¿no? Por ejemplo, de todas formas, la medicina basada en la evidencia yo creo que es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Basarte en lo que se ha ido demostrando y dando resultados más positivos, ¿no? Entonces, él tiene como otra perspectiva de lo que viene a ser, ¿no? Otro opina, ¿no? Creo que es una metodología en la que hay que formarse, pero la veo también quizás un poco compleja. La metodología de búsqueda no está clara y muchas veces vas a buscar cosas y no la encuentras, ¿no? Tiene otra opinión variada. Hay que diferenciar un poco, ¿ya? Este se llama grupo focales, que son grupos que conocen la medicina basada en la evidencia, y grupos no focales, que son grupos que no han tenido este conocimiento, ¿no? Sobre lo que viene a ser la medicina basada en la evidencia, ¿no? O sea, es algo nuevo para ellos. Entonces, van variando sus respuestas, pueden observar, ¿no? Otro que pone, yo creo que es necesario saber leer bien un artículo y saber si lo que me están diciendo está bien hecho o está mal hecho, ¿no? Entonces, aquí hay una variación, ¿no? Lo que opina, ¿no? Otro que opina, creo que en mi caso, residente, no tengo la suficiente experiencia clínica para llevarla a cabo, ¿no? Y así sucesivamente vemos, ¿no? Que tienen diferentes perspectivas sobre lo que opinan. Otro que opina, dice, da respuesta a muchísimas preguntas y a muchísimas cuestiones que teníamos antes, pero aún así se observan todavía constantes lagunas en el conocimiento aportado hasta el momento, ¿no? Entonces, él opina que puede ser de mucha utilidad, pero todavía existe una brecha. Vamos viendo, ¿no? ¿Qué son las opiniones o perspectivas que tienen estos médicos de familia sobre la medicina basada en la evidencia? A ver, uno más. ¿Qué dice? Creo que nos hemos acostumbrado de una forma u otra a tener recursos. Entonces, no te lo aprendes, porque como vas a poder tirar el test de internet o del libro, o lo que sea, pues directamente la siguiente vez ya sé dónde lo tengo para poder volver a buscarlo. Con lo cual directamente no te lo aprendes, ¿no? Entonces, vamos variando. Hay algunos comentarios positivos, otros comentarios que no tanto, ¿no? Pero otros que tienen algunas dudas, ¿no? Otros tienen alguna reflexión, pero son variables las respuestas, ¿no? Y esto es lo bonito de la investigación, que nos permite conocer qué son las opiniones perspectivas y a partir de esto se pueden encontrar problemáticas y desarrollar soluciones. Ahora, ¿qué opinaban también? Las barreras para la práctica de la medicina basada en la evidencia. Una de las barreras que encuentro es que no hemos tenido una formación específica. Esto es lo que vemos un poco aquí, mira. No todas las universidades tienen este curso de medicina basada en la evidencia y es algo que se debe fomentar. La formación es una tarea absolutamente voluntaria en otro horario de trabajo. Es decir, en un horario paralelo de trabajo que yo tengo que ponerle. Tengo que ponerle tiempo, ganas, mis recursos, mi tiempo. Aquí él encuentra una brecha, ¿no? O sea, no tiene este tiempo, ¿no? O este tiempo se le hace difícil para poder estudiar la medicina basada en la evidencia. Otro pone, pero cuando básicamente lo que está en inglés se me cae el alma a los pies, de pensar que tengo que ponerme a leer inglés. Aquí otra brecha, ¿no? Entonces, él no maneja el idioma inglés, por eso no puede acceder a esta información. Otro pone, ¿no? Tienen los pacientes más información de la que tenían. Una información es excesiva, a veces yo creo. Entonces, él también encuentra, ¿no? Un problema, ¿no? Entre la información que es verdadera y la que no es, ¿no? Otro dice, ¿no? Llegas por la mañana y tienes gente esperando urgencias, entre comillas, porque se encuentra mal o lo que sea. Y simplemente empiezas con la dinámica y no hay manera de dedicarte un poco, pues es a lo que estamos diciendo, ¿no? También encuentran problemas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y luego otra cosa, que no encuentras apoyo para aprenderlo, ¿no? Entonces, no hay una fomentación de lo que viene a ser la medicina basada en la evidencia, ¿no? Hay problemas, problemáticas como el tiempo, la brecha, ¿no? Del lenguaje y también del idioma, ¿no? Y lo que viene a ser también que no hay una fomentación, ¿no? Una inversión en medicina basada en la evidencia. Y son cosas que se puede ir mejorando. Y aquí encontramos un estudio también que nos habla un poco de los sesgos, ¿no? Que son un sesgo, es un tipo de error que puede ser prevenible en un estudio. Pero un sesgo, una vez que no se prevé, puede afectar los resultados de un estudio. Y aquí dice, ¿no? Sesgo de las observaciones realizadas durante la práctica clínica para evaluar beneficios y daños de una intervención. Por ejemplo, sesgo de memoria. Dice, si el médico no está recolectando datos sistemáticamente, en un proceso ordenado, sino solamente recordando a los pacientes que atendió, pues puede presentar sesgo de memoria, ¿no? En consecuencia, podría recordar mejor a los pacientes que más le impresionaron, que pueden ser posiblemente los que evolucionaron favorablemente luego de recibir este medicamento COVID-19. Y olvidar más fácilmente a los demás. Entonces, aquí encontramos un sesgo de memoria, ¿no? Y de esta manera, se dan cuenta que este sesgo varía la información, ¿no? Genera como una nube, ¿no? Nubla. Entonces, si aquí ya el hecho está mal, los resultados pueden verse afectados. Otro que dice, ideas preconcebidas. Puede que el médico esté reforzando inconscientemente la idea preconcebida de que la COVID-19 es eficaz, ¿no? De manera que siempre le atribuye al fármaco los casos que mejoraron y justifique los casos que empeoraron. Por ejemplo, puede razonar así. A pesar de darle COVID-19, el paciente falleció, pero seguramente fue debido a sus comorbilidades. Esta es una idea preconcebida que él tiene, ¿no? Pues también puede ir afectando. Y sesgos relacionados al grupo no expuesto, ¿no? Falta de un grupo no expuesto. Puede que todos los pacientes que ven al médico estén recibiendo COVID-19 y por tanto no pueden compararlos con pacientes que no reciben COVID-19, ¿no? En este caso, la observación del médico en el mejor de los casos se asemejaría a un estudio clínico sin un grupo no expuesto que presenta importantes limitaciones escritas en una tabla, ¿no? Aquí hay una falta de un grupo no expuesto y no se pueden ver en realidad bien los resultados, ¿no? Al no haber un grupo para comparar. Por ejemplo, si tiene grupo no expuesto, puede que el médico esté brindando COVID-19 que es un grupo expuesto y lo compare con un grupo que no recibe COVID-19, ¿no? Un grupo no expuesto. Este grupo no expuesto puede estar conformado por pacientes que el médico vio semanas antes cuando uno brindaba la COVID-19 por pacientes actuales que por algún motivo no reciban el tratamiento o por pacientes que en otros hospitales donde no se brinde COVID-19. En cualquier caso, la observación del médico en el mejor de los casos se asemeja a un estudio clínico que compara pacientes que reciben COVID-19 y no reciben COVID-19, pero que no controla por potenciales conclusores. Entonces, esto también puede ir afectando, ¿no? Porque no se ha tenido una buena selección y tampoco un buen orden al momento de distribuir los grupos, ¿no? Que pueden estar afectados por otras cosas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, veamos un poco aquí, ¿no? ¿En qué se parecen estos tres tipos de sesgos, ¿no? En que de alguna manera llegan a afectar, ¿no? A la muestra posible de los pacientes también a lo que viene a ser la intervención, que es este medicamento COVID-19 y si no se tiene en cuenta esto, los resultados que se obtienen sobre el medicamento pueden ser nublados. Incluso puede decir que la COVID-19 tuvo buen efecto, pero no se tuvo en cuenta esto y no puede ser generalizable a toda la población. factores a tener en cuenta para realizar una buena lectura crítica de un estudio, ¿no? Aquí vamos a ser un poco más breve. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de leer un estudio, un paper? Se trata de un estudio publicado en una revista científica o de un preprint sin revisión por pares, ¿no? Este va a ser un... Hay dos cosas, ¿no? Una publicación en una revista científica ha tenido una revisión por pares, ha tenido una buena revisión. En este caso, ¿no? Una impresión, ¿no? Como un preprint viene a ser un tipo de documento que no ha tenido una revisión por pares. Entonces, esto lo limita mucho, ¿no? Puede ser que haya tenido algunas faltas, ¿no? No ha tenido un buen proceso de comité editorial, entonces no se puede hacer susturado críticamente por el momento, ¿no? Porque no ha tenido una revisión. No es desconfiable, se podría decir, ¿no? Es que uno ha pasado por un comité editorial, el otro no ha pasado. Entonces, se tiene que tener en cuenta esto al momento de leer un artículo, ¿no? Los autores del estudio tienen un interés y es muy importante, ¿no? Si un autor del estudio, por ejemplo, ha publicado un trabajo, un artículo de investigación sobre un medicamento, pero este medicamento lo venden, ¿no? En una empresa. Entonces, aquí hay un conflicto de interés y se tiene que ver esto, ¿no? ¿Qué tipo de desenlaces evaluó el estudio, no? ¿Qué tipo de outcomes, no? outcomes o resultados tuvo el estudio, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, desenlaces críticos que pueden ser importantes para el paciente cuando se ve, ¿no? La mortalidad global, el traslado UCI o la ventilación mecánica, ¿no? O desenlaces clínicos no críticos, ¿no? Por ejemplo, esto no involucra la mortalidad en tiempo hasta la mejoría clínica, ¿no? Entre otras cosas. Tratan usualmente resultados de pruebas de laboratorio y evaluaciones con imágenes, ¿no? Que pueden estar asociadas a desenlaces clínicos. Entonces, una mejora en este tipo de desenlaces no asegura que existe una mejoría clínica, ¿no? Porque puede ser por un momento, ¿no? Puede ir variando por otras cosas también, ¿no? Entonces, no se debe ser usado como un desenlace para una toma de decisiones, ¿no? Cuando no se encuentra con una buena información. Otro resultado encontrado fue clínicamente relevante estadísticamente significativo, es necesario preguntarnos si este es clínicamente relevante, ¿no? Por ejemplo, si un ensayo cualiturizado encontró que el grupo de COVID-19 tuvo un promedio menos de hospitalización que el grupo que no recibió COVID-19 fue estadísticamente significativo. Pero, posiblemente, este hallazgo no sea clínicamente relevante, pues no va a afectar de manera importante el pronóstico del paciente ni la disponibilidad de cámaras. Entonces, hay que tener en cuenta el momento de evaluar un estudio. No solamente basta con que sea estadísticamente significativo, ¿no? Sino que también ver de buena manera los resultados. Y también el tamaño de muestra fue adecuado, ¿no? Al momento de encontrar una población, el estudio tiene adecuada calidad metodológica, ¿no? Poder observar. se puede medir con herramientas para, por ejemplo, para estudios de observación. Estos tipos de instrumentos y ítems que se deben cumplir al momento de elaborar, por ejemplo, una revisión sistemática, un ensayo clínico electrizado, ¿no? Un estudio primario y si se cumple con estos ítems, se asegura mejor un poco, ¿no? El estudio. Y acá, ¿no? Dice, si se puede extrapolar los resultados de este estudio a mi población. Los resultados de un estudio, de un paper a mi población. Entonces, tenemos con la de nuestros pacientes. Si hay una gran diferencia, esto puede calificar la intervención, ¿no? Entonces, yo poder usar los resultados de un artículo en mi población, si existe una gran diferencia, puede limitar, ¿no? Lo que viene a ser su eficacia. Entonces, hay que tener en cuenta estos puntos al momento de hacer una evaluación de lectura de texto. Y verlo, ¿eh? Ver la cara del estudio, ¿no? También, vayamos a decir este hecho, ¿no? Por ejemplo, si es un estudio que no ha sido revisado en mi texto, entonces, no ha tenido una revisión para. Entonces, no puedo yo, se podría decir, usarlo como fuente de evidencia, porque no ha tenido una revisión. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Siempre ser bien detallista. Y vamos viendo, ya para terminar, pasos para la práctica de la medicina basada en evidencia. Identificación de la ciencia es de la evidencia. Reconocer las necesidades de información que surgen en la práctica y convertirlas en preguntas clínicas. Y encuentro una necesidad, entonces, tengo que plantearlo bien, mi pregunta pico, ¿no? Establecer mi población de estudio, mi intervención, mi comparación y el outcome o resultado. Identificar de forma eficiente la evidencia disponible, hacer una buena estrategia de búsqueda, ¿no? Y no solamente por el hecho de que haya sido publicado un artículo, esto asegura su calidad. Sino que hay que ver siempre si ha tenido algún fallo. Evaluar críticamente la evidencia en términos de calidad, relevancia y aplicabilidad práctica, ¿no? No hay que olvidar esto, todo va de la mano. Y ahora, en la aplicación práctica, aplicar la evidencia integrada con la experiencia clínica y la perspectiva del paciente. Y evaluación de rendimiento, analizar el impacto de la aplicación de la evidencia sobre el proceso y los resultados de la atención del paciente, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido esta aplicación? En los resultados del paciente en comparación al antes y después. Entonces, esto se resume en que si yo quiero aplicar la medicina basada en la evidencia, tengo que seguir estos pasos, no hay que saltar los pasos y como les menciono, todo siempre va acompañado de una buena relación y comunicación médico-paciente. No hay que olvidar eso, ¿ya? Y siempre buscar una buena información de evidencia científica. Y bien, ¿no? También, es como Google, ¿sí? Aquí pueden ver también. Pero, siempre debo hacer una búsqueda crítica, ¿no? Ver el estudio, ver en qué estado fallando y la pregunta de los y bien, no sé, ¿sí? 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 y y y y y y y Gracias. 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 Creo que tiene la mano levantada, Yudi Vásquez. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues sí, gracias por la ponencia. Y justo sí tengo una pregunta. En lo que es medicina basada en evidencia, su importancia es evidente, creo, redondando. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué nos recomendaría? Entiendo que hay métodos y formas, pero ¿qué nos recomendaría en el caso de hoy en día? Con todos los recursos que hay en la mano y al alcance, y al ritmo un tanto acelerado que están avanzando más en estos últimos años. Todo lo que es la investigación científica, también en medicina, ante la tan cambiante evidencia, o muchísima evidencia. No digo que haya un montón, pero sí hay distintos criterios que están saliendo un poquito a la luz esos últimos años. que más o menos ponen como que las controversias de las teorías que ya se conocían un poquito disparejas y poco a poco recién van ganando tiempo, pero hasta que se acepten o al menos haya un buen grupo y algo cambie así. Por consenso, porque así fue antes y así va a ser después. Pero mientras estamos en medio de eso, ¿qué nos podría recomendar? Por ejemplo, se presupone que vamos a leer justo críticamente y evaluamos la calidad justo de medicina basada en evidencia para ver qué es lo mejor. Si encontramos varias cosas que pueden contraponerse. ¿Algún consejo que nos pueda dar? Ya, genial. Muchas gracias por tu pregunta. Bien, entonces, en realidad es cierto, ¿no? Hay mucha información, cada día salen nuevos estudios, pero yo creo que la pauta está en una buena lectura crítica. Y una buena lectura crítica va más allá del hecho de que esté publicado en una buena revista, no Q2, Q3, o que estén respaldados, ¿no? Siempre hay que ser bien observadores, ver las limitaciones del estudio, ¿no? Ver también la calidad del estudio. Y bueno, si hay estas variaciones, siempre es bueno guiarse también de las recomendaciones de las instituciones, de las instituciones que garanticen esto, ¿no? O también hay algunos centros, ¿no? Que evalúan el riesgo de cero, entre otros, como COCREA, que van sacando nuevas actuaciones, ¿no? Cada día. Pero entonces, si hay mucha evidencia y a veces me abrumo de la evidencia, ¿no? Que hay, ¿no? No sé lo que en realidad, ¿no? Hay algunos papers que dicen que esto es bueno, ¿no? Esto que otro es malo. Siempre es recomendable guiarse de las instituciones que están en este momento, qué recomendaciones están sacando y en base a ello ya voy analizando, ¿no? Pero entonces, acompañar una buena lectura crítica siempre actualizado, ¿no? Hay constantemente las nuevas noticias de las instituciones, los centros que se encargan de estas cosas, ¿no? De los riesgos de acceso, ¿no? La calidad de los estudios, la información verdadera y la información falsa, ¿no? Esa sería mi recomendación. Gracias. Gracias a ti. Adrián Morón también tiene una pregunta, creo. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta algo específica sobre lo que usted comentó de la revisión por pares. ¿Cómo sé que un artículo no tiene revisión por pares? ¿El mismo artículo lo va a decir explícitamente o lo puedo tal vez sacar porque no está indexando una revista o porque mencionó un sumo preprint? Claro. Bien. Un artículo ha tenido una revisión por pares muchas veces como el mismo. Cuando es el artículo, ahí va a salir abajo, ¿no? Por ejemplo, enviado tal fecha, aceptado tal fecha, ¿no? Entonces, ahí como que te explico un poco también que ha tenido una revisión el artículo. Ahora, esto no asegura eso porque hay revistas predadoras que algunos mandan un artículo y, bueno, ellos al toque lo publican, ¿no? No hacen una buena revisión par. Una revisión tiene que ser una revisión por dos expertos en investigación. Ahora, ¿cómo yo puedo un poco más, no? Se podría decir, asegurar que ha habido una buena, un buen juzgamiento del estudio. Es ver, por ejemplo, en qué revista ha sido publicado. Si esta revista se encuentra indexada a Scopus, a PacMeg, ¿no? Entre otros. Y siempre estar actualizado, ¿no? Conocer la revista, siempre ir a la información. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un toque. Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Se logra ver? Sí, se logra ver. Ya, genial. Ya mira, por ejemplo, acá encuentras, ¿no? La revista Peruana de Medicina Experimental y la República, ¿no? Está en inglés, lo producimos, ya. Y aquí encontramos, ¿no? La información de la revista, el consejo editorial, la indexación, ¿no? Aquí, tú siempre busca. Cuando encuentres un artículo publicado, mira la revista, ¿no? Si tiene sus, se puede decir, estos criterios que cumplen, ¿no? Por ejemplo, acá está respaldado por un instituto, ¿no? Su nivel de cuartil. En cada vez dos, creo. Indectación. Scopus, ¿no? Revisión por pares. Y así sucesivamente, ¿no? Puedes entrar. Y aquí también, ¿no? Acerca de la revista, ¿no? Información de la revista. El consejo editorial que lo conforma. La indexación. Patrocinador y editor. Y el contacto, ¿no? Los autores, ¿no? Política editorial. La ética que tienen. Es muy importante, ¿no? Entonces, vas viendo así, ¿no? Aquí, mira, te dicen. Está indexada. Ameglar, Scopus, Embeis, Cielo, ¿no? Entre otros. Entonces, de esta manera puedes ir viendo, ¿no? Muy importante. Siempre es bueno tener en cuenta eso, ¿no? Los detalles. Como les menciono, no solamente basta con ver el artículo, sino también ver los detalles que tienen, ¿no? Por ejemplo, acá sale cuando ha sido publicado, ¿no? El asunto. También su citación. El número de descarga que tiene. Este es nuevo. Los dos autores. Pero así me voy guiando, ¿no? Voy viendo poco a poco. Ahora, ¿en qué se diferencia? Un trabajo que no ha tenido una revisión par. Mayormente un trabajo que no ha tenido una revisión par no está publicado en una revista, ¿no? Está publicado en una base, ¿no? Se podría decir, ¿no? Pero ahí mismo siempre es bueno. En el momento hay una sección abajo que te avisa, ¿no? Que este trabajo no ha tenido una revisión por pares. Pero se ha publicado, se podría decir, en una base, ¿no? Tú tienes que asegurarte siempre viendo el lugar donde está publicado, ¿ya? O sea, entras, el lugar donde está publicado y ves si es una base para reprins o si es una revista, ¿no? Y ves la indexación. Pues esa sería la respuesta. Bueno. 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 Bueno, chicos, si no hubiese alguna otra pregunta, nuevamente los invitamos a que puedan llenar el poste. De igual forma, en un momento se va a compartir el QR para que también puedan revisarlo con eso, con el QR. O se va a estar enviando nuevamente por el chat. Y nuevamente agradecer a Wagner por tu tiempo y además por la ponencia. Esperamos que haya sido muy gratificante y provechoso para los chicos. Y esperamos contar contigo para próximas ponencias. Gracias. Gracias. Ya, chicos. Súper. Bien. Muchas gracias por la invitación. Una recomendación. Si les gusta este camino de la investigación, no paren. Nunca duden de sí mismos. Recuerden que cada día aprendemos algo más y cada día estamos un paso menos de la meta, ¿no? Siempre hay que creer en uno mismo y darle para adelante, ¿no? Recuerden que la investigación es un método que ayuda mucho, ¿no? A que avance la medicina y la salud y la población en general. Listo, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. 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 que ya ha sido corregida esa pregunta en la cual hubo dos respuestas correctas y las cuales también han sido validadas. De igual forma, los esperamos para la segunda ponencia, no se olviden. Igual el flyer estará siendo mandado como recordatorio por el grupo de WhatsApp. Tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.